Fuiste por mi guapo para matar Regreseee Mi nombre es Kaka Y el es Veinte minutos después Tendrá cicatrices Hmm. ¡¿Cómo te dice?! ¿Cómo te dice?! ¡WOO ¡YOWAY! Esta masa se cocina en esta ma... ¡SURR Y mí! ¿Por qué lo pones colores? ¡ investigación! ¡SUSCRATO! 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 ¡Yo incendiada el sol! Después de mí ¡Ferf! Yo podría encendiar el sol ¡Soy gracioso! ¡Aaah! ¡Sigan las bocas! Quiero el poder de la omnipresencia ¡Me llamaré Meloman! Y Fer se llamará... ¡Aaah! ¡Ferf! ¡Aaah! ¡No, artista de seguro! Quiero el poder de los arcoiris ¡Great! ¡Arcoiris! I'm an engineer Bonito traje ¡Friar! ¡Frescure cayendo durante horas! ¡Eh! ¡Tak, tak! ¡Deja ver! ¡No, no, no, no! ¡Deja ver! ¡Pokemon leche! Ahora con sprites que se expanden y se comprimen Peekat ¡Pu! 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 ¡Wiii! ¡Pu! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pu! 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 Pu! ¡Pu!